Mi nuevo juego de terror, The House of Toys, ya está disponible para añadir la lista de deseados en Steam. Investigación, puzzles, acción, sigilo y muchas más sorpresas te esperan. Te dejo el enlace arriba del todo en la descripción. ¿Te lo vas a perder? ¡Hola a todos! Bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de terror. ¡Yiii! ¡Muy diversión! Estoy con Pepe, chicos, en Roblox. Vamos a jugar un juego llamado No la dejes entrar. Tiene nombre de película, ¿eh, Pepe? De terror. Yo aquí estoy ya en el sofá rojo. ¿En el sofá rojito? A ver, te veo. Entro. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver una película de miedo. Os tengo el canal de Pepe en la descripción. Pero más importante, The House of Toys, déjalo en la lista de deseos. Por favor, agregadlo a la lista de deseos si tenéis intención de jugarlo. Si no, tampoco pasa nada. Espero que os guste mucho. Pepe también, por supuesto, es un juego, un proyecto que tenemos juntos y estamos trabajando en él día tras día. Sí, la verdad es que estamos invirtiendo mucho tiempo. Espero que merezca la pena para todos. Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver qué tal está este juego. Roblox tiene juegos de terror muy curiosos en los que estás en una casa normalmente y no tienes que dejar entrar a alguien. Y este es el que estaba hablando un poco de moda, parece ser. ¿Está de moda? Es que como hay tantos juegos y salen juegos cada día. Sí, sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Un moreno! ¿Qué hora es? Hace mucho frío. ¿Sakil O'Neil, no? Eh, sí. Hace mucho frío y me estoy congelando. Estoy seguro de que tiene los permisos para poner la foto de Sakil O'Neil. Sí, yo creo que han hablado con él. El juego es suyo. ¡Ostras! Necesito tener un poco de leña. Estoy durmiendo. Y ponerla en el horno downstairs. Me encanta el bilingüe. ¡Downstairs! ¡Un biberón! Tengo una botella de leche yo también. Leche del bebé. ¿Cómo que del bebé? ¿Hay un bebé aquí? Eso me falta. Un bebé aquí también. Mira, he abierto la puerta. Voy a por leña. ¡Mira, un perro! La linterna se compra. Anda que... Todo, todo se compra. Voy a comprarla, va. Tengo... Tengo un tronco. ¿Qué pasa, tronco? Escaleras bajas. Esto mejora, eh. Esto mejora, eh. Esto mejora, eh. Toma, ¿cómo le he prendido fuego al tronco? Es que sí, eso del fuego se te da bien. ¡Ay, el bebé llora! ¡Uy, un bebé! El bebé está llorando. Tendré que abrir la caja de música de nuevo. ¿Como Puppet? Mira, estoy tocando algo. Sí, es como la caja de música de Puppet, ¿no? Esto es el bebé, esto es un bebé. Sí, están llamando. Es el bebé, es el bebé. Bueno, parece... ¿Quién está llamando? Voy a ver quién es. Debería responder. Espera, te voy a ver quién es. Es una mujer. Ah, que es en la otra puerta. Sí, es una mujer. ¿Le abro? Es la que no tiene... Es la ex esposa. Sí, parece. Sí, es la ex esposa. Hola, ex esposa. Hola. Pero igual es la mamá, eh. Deja mental, quiero ver al bebé, si es su madre. No, no, pues no le dejo pasar, eh. Ya te lo dije, no puedes estar cerca de mío, de nuestro bebé. Ostras, tiene unos ojos rojos, eh. Se va a enfadar. Exijo que me devuelvas al bebé ahora mismo. Se va a enfadar, eh. Sí. ¿Tiene boca? No, eres una madre terrible. Ostras, qué feo, ¿no? ¿Qué? A los policías. Va a avisar nuestro personaje. Cierra la puerta. Ahí va. Toma, en la cara. Voy a recuperar mi bebé. Voy a recuperar mi bebé. Vale, bebé. Sí, me importa. Yo aquí lo que veo es que claramente... ¿Tutorial del juego básico? Claramente, eh, cuando corté con mi mujer me empecé a liar contigo, ¿no? Ostras, sí, sí, somos una pareja que nos queremos mucho. Sí, sí, estamos con el bebé. Ah, en el tutorial, vale. Vale, van a intentar abrir. Y hay que cerrarla antes de que entre. Y nos robe a nuestro hijo. Es un juego drástico, eh. No, no es broma. Quieren robar a un bebé, o sea... No es broma, no. Si ella consigue entrar... Ajá, está muerto. No, muerto no, si ya le ve. Llévate al bebé y escóndelo en el armario. Qué fuerte. Antes de que lo rapte. Oh, oh my god. No entres, eh, ex-mujer. Si una de las puertas está abierta y tú estás cerca... Vale, irá hacia ti. No, obviamente entrará. Te emboscará. Claro, entrará. Si entra... Lo mismo que acabas de decir, ¿no? El armario. Que te metas el armario con el bebé. Ok. Vale, pues cada uno tenemos que cubrir una... Use las luces... Para mantener la habitación. Solo dos... Solamente se pueden encender dos luces. Sí, solo dos habitaciones pueden estar encendidas a la misma vez. Imagino que si no das la luz ves mal. O son para... Y tiene que estar hasta las 7 am. O sea, como Finders at Freddy's, pero un poco más. ¿Ya hemos empezado? Sí. El juego ha comenzado. Vale, ¿dónde quieres poner tú? Pues, Pepe, es que no sé ni cómo es la casa. La verdad es que no... El tutorial no me ha dejado ver mucho de... ¿Cómo se enciende? Tengo linterna, ¿vale? Ah, mira. Hay que llamar a los policías, dice. ¿Ya? No, por si acaso. Vale, llámalos, llámalos. Voy a llamar. Una cachiporra. Tengo aquí uno... Tengo una cachiporra de estas. Puedo correr, ¿eh? Ah, pero... Vale, puedes correr. ¿Se cansa? Sí, se cansa. Hay que vigilar bien, ¿eh? Vale, cerrar ventanas, ¿no? Sí, busca... Tienes que ir corriendo por toda la ventana viendo si está intentando entrar. ¿Cuál es su emergencia? Vale. Hay un sótano. ¿Puedo ir por el sótano? Mi loca es esposa, dice. Mi loca es esposa. Puedo comprar un mazo y darle en la cabeza, ¿eh? Sí, el mazo. Pero yo veo la casa como muy pequeña, ¿no? Está intentando... Mejor, mejor, mejor. Déjate, ¿ves? Ah, claro. Si pones plátanos, se la lías. ¿Ves que fue buena idea, Pepe? ¿No gastas mucho dinero en la casa? Nah. Porque ahora... Vale, pero en teoría es súper fácil. O sea, están como... Esta habitación, que está la luz apagada en esta, ¿puedo encenderla? Sí. Entonces ha apagado esta. ¿Tenemos alguna? Vale. Ah, claro, es que si la luz está apagada, no ve que está abriendo. Pero con linterna sí. Ah, vale. Así que yo sí lo veo. Vale. Yo tengo que encender. He escuchado algo. Uy, uy, uy. ¿Un perro? Me estoy congelando. Necesito calentar el horno. El horno. Downs 3. Vale, tengo que salir a la calle Down. Vigila la puerta esta. Ah, sí, nos estamos congelando. Vale, nos está bajando la vida. Pepe, nos morimos, eh. Voy, 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 voy. Tengo un tronco. Cierra la puerta cuando entre. Vale. Downs 3. ¿Cómo se cierra? ¿Cómo se cierra? ¿Cómo se cierra, Pepe? ¿Cómo se cierra? Ahora. ¿Quiere izquierdo o qué? Vale. Uy, uy. ¿Quiere izquierdo? Cuidado que no nos entre, eh. Que no nos entre. Vale, vale. Vale. El bebé llora, el bebé llora. Le doy leche. Le agarro. Tu jugador está sosteniendo al bebé y dice. El bebé para darle leche. Es que el bebé no le puedes tener mucho tiempo, entonces. Toca al bebé para darle leche. Se le coge el biberón primero. Ay, ay, ay. Le he dado, le he dado. ¡Viene, viene! ¡Está entrando! ¡No! Pero, Pepe. Le he cerrado la ventana de milagro. Tú, ¿cómo corre? ¿Dónde estaba? ¿Aquí? En la cocina. Tengo que salir a por más leña, eh. No tenemos más leche. Tengo que ir a por leña, Town. Vale, vale. Te cubro. ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Town, cierra, cierra, cierra! ¡Town, cierra, cierra, cierra! ¡Coge el bebé, coge el bebé! ¡Coge el bebé! ¡Coge el bebé! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Escóndate en un armario! ¡Escóndate! ¿Dónde hay un armario? ¡Va por ti, va por ti, va por ti, va por ti! ¡No, no, no! ¡Ven a por mí, ven a por mí! ¡Me he escondido de milagro! ¡Me está atacando! ¡No sé qué hacer, Pepe! ¡Me está matando, eh! ¡Ve a salir a la calle! Ha salido, avísame si te sigue. ¡He salido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuando vente yo fiarlo, si puedes! ¡Esperate! ¡No, no, va por ti, va por ti! ¡Uh! ¡Maldita sea! ¡Se me acaba! ¡No voy a tener más tiempo al bebé, eh! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡En la cuna! ¡Vale! ¡He cerrado! ¡Oh! ¡Uf! ¡De milagro! ¡Dios! ¡Claro! ¡El bebé se ha despertado por la caja de música! ¡Guau! ¡Que son muchas cosas, tío! ¿Qué está sonando? ¡La alarma, no? ¡Ha entrado! ¡Se está abierta la otra puerta! ¡No! ¡No, tío, tío! ¡Claro! ¡La otra puerta, tío! ¡No! ¡Encima también nos estamos congelando! ¿Dónde estás, Tom? ¡Me va a matar! ¡Estoy fuera con ella! ¡Viene! 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 ¡Que la ha bajado! ¡Uuuh! ¡Nada! Encima no tenemos... ¡Leña! ¡No! ¡Me ha clavado el cuchillo! ¡Nada! 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 Eh... ¿Hola? ¿Habíamos aguantado eso? ¿Qué hora es? ¡Las 2 AM! ¡Ah! ¡Va lento! ¿Regenerar o lobby? No, es lobby, lobby. ¡Lobby! ¡Lobby, lobby, lobby! ¡Qué fuerte! O sea, ha ido muy lento, ¿no? ¡Ah, pero me ha llamado a otro sitio! Sí, vente aquí, da igual. Da igual, ¿no? ¡Qué fuerte! Vale, a ver, yo lo que aquí lo que veo... Pongas a tus amigos, pega a tus amigos en el suelo. No, yo no quiero atropellar a nadie. Bueno, aquí lo que pasa, chicos, es que... Quizá dos va a estar justito, porque son bastantes mecánicas. Ya, pero hay partidas en las que solo puede estar uno, de hecho. De hecho, lo máximo... Ah, bueno, lo máximo son... Son tres. Tres. Nada, yo sí que podemos... Lo que pasa es que se salía por no conocer... Por no conocer las cosas. O sea, por ejemplo, la leña tienes que tenerla siempre encendida. La música tienes que tener siempre encendida para que el bebé no llore. Y luego, por supuesto, ir encendiendo las luces de los tres sitios para que la loca no se meta. Dos sitios, ¿no? Son con luces. O tres. Claro, por eso. Como solo se pueden tener dos, hay tres sitios con luces. Vale. Pero yo creo que sí que se puede. Vale, pues vamos a intentar organizarlo mejor. Ahora ya sabemos cómo es la casa. Sí, vale. Y yo ahora sí que sé... Voy a llevar leña lo primero. A ver, no me ha dado tiempo, pero técnicamente sí se le puede cerrar la puerta de la cara. Sí. Porque luego lo he hecho. Lo que pasa es que yo no puedo hacerlo porque tenía el bebé encima. Y con el bebé encima no puedes. Claro. Vale. Lo primero. Acompáñame. Vamos a ver. Ah, tú dices que la linterna la pierdes, tío. No la compro más. No fastidies. Sí, la pierdes, eh. Vale. Acompáñame y tenemos que traer bastante leña. Vamos a traer leña y la dejamos abajo. Sí. Claro. Ah, bueno. Entonces, como la partida no empieza hasta que haces las órdenes. Esto lo cambia todo. Pues ya por lo menos tenemos leña. Ah, no, no me deja llevar más. Qué listos. No, pero sí, doble sí, pues yo he llevado una. Ah. Ya has metido... Bueno, pues la meto. Al menos doble sí. Y entiendo que a partir de ahora sí que se va a poder... Claro, es que primero te enseñan, ¿sabes? Primero te enseñan y luego ya puedes llevar más madera. Claro. No, no. No se puede saltar. No, no se puede saltar. Tienes que traer el discurso. Te voy a llamar a la policía. Bueno, ahí viene la amenaza. Claro, pero tienes que sacarla corriendo. Sí, mientras te persigue. Y con un cuchillo. Está loca, eh. Sí, sí, sí. Es que... Se ha vuelto a loquillo. Piquísima. Tutorial del juego básico. Saltar, eso se puede saltar. Abajo a la derecha. Vale. Vamos por leña. Vamos por leña. La veinticinco robux para partidas y que es un robot. Ah, pues no. Hay un perro. Sí, te lo he dicho. Ahí está. Llama a la policía. Yo no puedo coger más leña. ¿Seguro? No me ha dejado. ¿Tú puedes entrar? No, no. Puedo comprar el perro. ¿Tú puedes entrar si yo he cerrado? Voy a ver. Tengo el perro, eh. He comprado el perro, Pepe. ¿Y qué hace el perro? Puedo entrar. Vale. Es un perro de guardia. Se ha ido por ahí a vigilar. Igual ladra cuando va a venir o algo. Ah, el perro estará OP. Vamos a ver. Lo he comprado, eh. Igual me he pasado. Vale, ¿ahora qué? Vale, hay que vigilar las cosas. Vigila las ventanas. Hay que ir quedando donde. Vale. ¿Cuántos sitios teníamos encendidos? Dos, ¿no? Siempre hay dos. Cuando apagas uno, se enciende otro. Ah, vale. No se puede hacer. Y la caja de música, a ver que lo ubique aquí. Vale. Ay, nuestro bebé. Mira, lo está con pesadillas. Tiene pesadillas, Pepe. El perro sigue dando vueltas. El perro va a ladrar, eh. En cuanto se acerque. Mira, ya no hay, por ejemplo, leña. Entonces, voy a echar uno. Para calentar. Uy, pero me he des... Ah, vale, no. ¿Voy a por otro? No, he dejado tres abajo. Perro de guardia. O sea, el perro tiene que pegar un buen ladrido. Vale. Me estoy congelando. ¿Cómo que estoy congelando? Si he dejado ahí... Pero está calentándose, ¿no? Ahora. Había que interactuar. Cuidado. ¡Está grabando! Ay, Dios mío, pues ya he salido. Pepe, he salido. Ábreme, porfi. Un momento. Ah, ¿tengo que abrir? Ábreme, porfa. Es que tengo la mano... Mira por mí, mira por mí. Cuidado que va, va. Cierra, cierra. Cuando vente yo, cuando vente yo... Cierras. Una, dos... Vale. Pero si la llevas encima. Madre de Dios. Pero si la llevas encima. No puede ser. No puede ser. No me la puedo creer. Perro, al lado del lado, pero poca cosa más, eh. Eh, la puerta no se puede cerrar. Abrir. Ahora. A mí no me deja cerrarla. Se ha bugueado, ¿no? Buah, se ha bugueado la puerta, tío. No me la puedo. Llepate al bebé. No se puede cerrar. Me muero. Sigo un golpe, bebé. No me deja meter más al mario. Encima... Encima nos morimos de frío. Me la bajeo echando la... Echando la madera. Al menos... El frío lo he quitado. Es genial. Corre, la mamá ha salido de la casa. Cierra la puerta rápido. Cerré. Vale. Revivo. Eh, la ventana, la ventana. Casi entra por la ventana. Eh, vale. Esto sigue, eh. He revivido, he revivido. Voy. Te ayudo. Madre mía, tío. El perro sí que ladra, eh. Sí que te dice. Y se ven las aclamaciones. Ah, vale. Eso es por el perro. Eso es por el perro, tío. Te aviso de dónde está. Vale. Hay que tocar la música otra vez. Cuidado. La ventana, la ventana, la ventana. Vale, la música. Toco la música. Hay que ir a por madera, eh. Pronto. Sí, sí. Cierra la puerta. Es que me ve, tío. Es que me ve. No puedo ir. ¿Tú crees que te mata? Vale, voy, 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 voy. Ve ahora, ve ahora, ve ahora. Estoy viendo. Va por ti, eh. Dios mío. Bebe, no me da tiempo. La ha cerrado, la ha cerrado de milagro, tío. Pero va rápido, eh. Hay madera abajo, he dejado un tronco. Caja de música, a ver. Voy a intentar ir. Está entrando, está entrando. No, abierto, pero ¿por qué está abierto esto? Llévate al bebé, llévatelo. No me deja cerrar, no me deja cerrar. Hasta que la madre no sale sola. Métete en el armario, a ver si se reinicia. Estoy en el armario, estoy en el armario. Joder, tío, que difícil. No puedo cerrar, tío. No, es que tiene que salir ella, pero no sé, es un poco raro. La ha vuelto a matar, che. Uff. Que agresiva. Venga, tío. Ah, está con pepe ahora. Que no tiene sentido. Ostras, pues mirad que el perro está bastante OP, eh. Bueno, esto se lía. Encima no hay fuego. Llévate al niño, no me mates. Ey, son las dos. ¿Se para el tiempo cuando te ataca o qué? ¿Eh? ¿Será que se para el tiempo? ¿Qué? Se ha llevado, se ha llevado, tío. Es muy raro, tío. La estamos dejando entrar muy raro. No lo entiendo. Intentar de nuevo. Sí, lo he dado. Es muy raro. Yo no sé por qué está entrando. Eh, la puerta, la otra puerta, ¿por qué la abre? ¿Cómo la abre? No, no, no debería poder abrir una puerta. Es que ha entrado por la puerta principal. ¿No ves eso en el tutorial ver que pudiera abrir ella la puerta independientemente? No dice nada. Bueno. Pues nada. Súper raro, súper raro. No lo estoy entendiendo. Jolín. Está chulo, pero es que no entiendo. Evita que el bebé llore abriendo la caja de música. Y mira que sale. O sea, tenemos el maldito perro que nos dice dónde está y aún así no, no, no. Claro, tío. Pero ¿cómo puedes ir a por leña cuando, si sales, entra? A ver. Claro, exacto. O sea, tienes que salir y cerrar la puerta. Y además te da un minuto. Y por lo que he visto, no hemos pasado de las dos, tío. Que no, que no, que no pasamos de nada. Vale, chicos. Anda que te defiende el perro, ¿sabes? He pausado. No sé hasta dónde lo habéis visto porque he pausado hace rato. Entonces, tenemos un perro, ¿vale? Este perro nos avisa de cuando ella viene. No, y de dónde está. Y de dónde está. Aún así, hemos muerto un par de intentos. Si está grabado yo, lo he grabado todo. Sí, Pepe lo tiene todo. Así que vamos a ver qué tal. Somos capaces de... Súper raro, súper difícil. No tiene mucho sentido. Creo... Creemos que si el bebé llora, ella es capaz de abrir la puerta. No es que entre por la ventana, es que entre por la puerta. El problema es que no podemos recopilar leña porque cuando salimos a por leña va por nosotros. Sabe que hemos salido de la casa, tiene un instinto. Sí, sí, es un poco Goku. Y si sales y cierra la puerta da igual porque entonces estás muerto porque no puedo volver a entrar porque ella entra. No tenemos la mecánica pillada para nada porque parece imposible directamente. Voy a recuperar a mi bebé. Ah, me he quedado con un trozo de madera en la mano. ¿Y qué? ¿Cómo? Se me ha quedado... Tenía madera en la mano cuando ha salido la cinemática. Ahora voy a soltar, ya está. ¿Están llamando por teléfono? La policía, sí. Le he dado a llamar. Ah, pero ese eres tú llamando, vale. Sí, sí, le he dado a llamar. Pensaba que nos llamaban a nosotros. Y aquí nos llama. Estamos llevando mucha madera porque es lo que más estamos viendo que es un problema. Sí, aunque a veces se buea y no me deja agarrar más. Hay muchos troncos, cada uno es un minuto. ¿Cada hora es un minuto? No. No creo, no. Aunque va muy frenético esto. En cuanto escucha al perro ladrón cierras, eh. Mmm. Voy con todo, voy con todo. Pues el perro ahora cuando ladre... Te dice dónde está. No va a poner unas exclamaciones, sí. Miau. Creo que puedo ir a por una más. Lo que pasa es que cuando ladre ya es que está cerca. Mmm. Voy a cerrar la puerta por si acaso ya. Yo creo que ya tenemos de sobra, eh. Esa madera, eh. Lo estoy congelando, pon una. A ver, pongo una. Es que ya pierdes vida, ¿sabes? Jolín. En esos segundos, eh. Vale, ya viene. Pepe. Nos concentramos ya. Vale, ¿dónde está? Ya estoy hablando desde la caja de música. Vale, ya sé dónde está. La estoy viendo. Vale, va a hablar de una cosa. Yo solo la voy a seguir a ella. Ok. Y enciende la luz de donde vaya. A ver si tiene que ver algo eso. Sí, sí, no. Es que si no enciende la luz no puedes cerrar la ventana. Ah, vale, ok. Controlo yo madera y controlo... ¿Vale? Vale. Ya estoy siguiendo, eh. Te aviso... Te aviso cuando no tengamos maderas. Tío, es que el perro está OP. Deberíamos ser capaces de superar. Vale, se ha ido. Se ha ido súper lejos. Entiendo que ahora... Claro, entiendo que ahora... Podrías ir a por leña. Ve a por leña, Pepe. Uf, ¿seguro? Yo creo que sea. Lo estoy viendo, lo estoy viendo otra vez. Ya la he visto otra vez. Tienes nada de tiempo, eh. Hay unos troncos que no los puedo tocar, tío. Ya, se buguean. Es que está muy raro. Vale, se... La estoy viendo, eh. Te aviso si... Si dejas de ver las aclamaciones entiendo que se ha ido. Al menos de rango. Tenemos tres troncos más. O sea, tenemos tres minutos y cuarenta segundos. ¡La música, la música, Tau! La música. Estoy aquí. Ponla tú, eh. Pongo. La estoy viendo. A ver qué hace. Pero ahora está llorando. A ver qué hace. Vale, ha llorado un segundo. Vale. La estoy siguiendo, eh. Aún tenemos tronco. No te preocupes. Cuando quede solo uno para poner, te aviso. Eh, todavía es la una AM, tío. Es que... Espera, desaparecen, Pepe. Se han ido dos troncos, tío. En mi cara, eh. Creo que se va, eh. Creo que se va. Voy a por leña, ¿vale? Ese momento. Sí, sí, sí. Dale, dale. No, 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 no. La veo lejos. La veo lejos, pero vuelve. Es que no me sigo. Pues hay que ir ya, porque voy a poner el último tronco, eh. Vale. ¿Cómo salta? Va loca. Voy yo, voy yo. Vale, ve. Está en la otra punta, eh. Te aviso. Vale. Va por ti, eh. Yo volvería ya. Vuelve ya. Estoy volviendo. De momento, de momento llevo uno. Caja de música en unos segundos. Vale. Eh... ¿Le das tú? Voy yo, sí voy yo. Me da tiempo. Vale, vale, vale. Vale, yo la estoy controlando. Yo solo la controlo a ella. Está en la puerta de atrás. Dando botes. Se aleja... Siempre llora un poquito. Es imposible que no. Vale, la hemos perdido, eh. Salgo. Está aquí, está aquí. La hemos perdido porque el perro la tiene que volver a ver para qué tal, pero no se ha ido, eh. ¡Ay, Dios mío! Pues sabe. Pensaba que ha dicho que se había ido. Pero... No... Pepe. Pepe, cierra la puerta. No, tío. Está fuera, está fuera, está fuera. Está fuera, está fuera. De milagro. Está fuera, está fuera. Vale. Está otra puerta abierta, tío. ¿Pero por qué se ha abierto otra puerta? Uf. Lo ha cerrado. Eh... He puesto madera, he puesto madera. Uf. No tenemos madera, eh. Por eso he salido. No, como te he dicho que se ha ido, es que... Ha desaparecido, eh. Las exclamaciones se le han ido, porque no las tiene permanentes. Vale, vale. Porque si el perro la deja de ver un rato, se le va. Eh, Pepe, en 30 segundos estamos muertos y no voy a por madera. Así que... Vale, eh... Ve, ve, ve. Hola, María, estoy por el otro lado. Estoy dándole yo la caja de música. Está aquí conmigo. Mira, mira... ¡Ah! ¡Dónde te asea! ¡Dónde te asea, tío! ¡De verdad! Hay que cerrar otra puerta. ¿Tienes al bebé? ¡Se ha ido, se ha ido! Hay que cerrar otra puerta. ¿Dónde estás? Es que estoy echando madera que se acaba de quitar el fuego. Me estaba escondiendo. La he cerrado, la he cerrado, la he cerrado. Caja de música. Bien, vale. Voy a por más madera. No, no, espérate, espérate, espérate. ¿Qué hora es? Está por aquí. Es que está por aquí. Lo veo, pero... ¿La ves? No. Se ha buqueado. Puedes ir, puedes ir a por madera. Se ha buqueado. Vamos, vamos, vamos. Mira, pues si ganamos por el bug me da igual. Vale, va por tío, va por tío, va por tío, va por tío. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Pepencito, que me cierres. Vamos. Como un crack, eh. Ahí voy. Pero es que, tío, no se frena, tío. Me apuñala, me apuñala, me apuñala. Venga, tío. Es que es imposible. Y la caja de música también. Me está reventando, tío. No, no se va a poner a llorar, tío. Joder, el armario que he buqueado va, tío. Vete, 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 vete. Me he quedado sin vida, tío. Pero estoy mojando. Ocho, ocho de estos temores. Vale, ya está. Ahora, 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 ahora. ¿Se ha ido? Vale. Sí. Tengo que cerrar la puerta. Ventana, ventana, ventana. He cerrado. No. Uy, 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 uy. Tío, pero el tiempo no pasa, son las tres, tío. Es imposible. Es que... A ver cómo pasa por leña. Cierro. ¿Pero qué hago aquí? Vale, hay que ir a por leña, pero cuando de verdad esté en esta punta. Y hay que ir extremadamente rápido. Pues falta 20 segundos, Pepe. Nos vamos a morir. De frío. Vamos a ver qué hace. Vale. Vale, te aviso. Te aviso, porque parece que está dando la vuelta. No vayas, eh. Te aviso. Te voy y nos morimos de frío. Vale, nada. Pues es que vaya. Madre mía. Caja de música. Voy, 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 voy. Yo lo estoy dando. Vale. Voy a por leña, eh. Venga, tío. Es que hay que ir. Va por ti, tío. Lo de siempre. Toma. Me cierro lo otro. Pero esto es imposible que sea así. Hay algo raro, tío. Puedes ir a por otra, puedes ir a por otra. Te da tiempo, eh. Voy. Te da tiempo, te da tiempo. Te da tiempo. Voy, 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 voy. Vale. Te da tiempo, eh. Lo tengo, lo tengo. Vale, ahora está yendo a por ti. Ahora está yendo a por ti. Vale, tenemos una madera abajo. Vale. 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 Uf. Eh, nos han dado algo. Suena, suena cuando... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Igual no te da tiempo, eh. Yo te aviso. Si va hacia el otro lado. Hay caja de música ahora mismo. Ve, vea por leña, vea por leña. Haces tu caja de música. Sí. Vea por leña. Va por ti, va por ti, va por ti, va por ti, va por ti. Te da tiempo, te da tiempo. Te da tiempo, te da tiempo. ¡Uy! ¡Esta ha dado mal! ¡Esta ha dado mal! ¡Pepe! Qué liada. Uy, menos mal, menos mal. Vale. Vale, te aviso si puedes ir a por otra, eh. Ok. Vale, creo que sí. Ve a por otra, ve por otra, ve por otra. Voy. Está literalmente en la otra punta. Vale, va por ti, pero está lejos. Te da tiempo. Vale. Vale. Sí. Pues es que hay que hacer eso así, pero ¿y un jugador cómo hace esto? Un jugador es muy difícil porque no puede despistarla. Ni al bebé, eh. Claro. Y tenemos el perro. O sea, tenemos el perro. Pues sí, porque si no, no la veo. Que nos avisa todo el rato dónde está, porque no siempre se le ve, eh. Vale, ve. Vale, te aviso si puedes ir a por otro. Ok. Vale, ve. Cuidado que... No, 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 no. Vale, vale. Pues espérate que voy a echarle ya. Ventana. Música. Vale, creo que vas a poder ir, eh. Estoy dando la música primero. Vale. ¿Puedo ir? Sí, está en otra punta. Va por ti, pero creo que te da tiempo. Sí, te da tiempo porque se ponen a saltar vallas y se rayan. Vale. Te da tiempo, ¿no? ¿Estás volviendo ya? Sí, sí, estoy aquí. Vale. Vale, lo tenemos dominado. Nos ha costado cuatro intentos. Yo creo que ahora sí, eh. Sí, sí. Y por suerte... Y por suerte te recuperan la salud. Sí, cuando estás calentito. Eh, pero está chulo, tío. No sé. O sea, al final... Vale, igual te da tiempo, eh. Vale, está aquí. Muy en equipo, pero mola. Vale, no. Vuelve para la zona de la leña. A ver. Vuelve para la zona de la leña. Veinte segundos la música. Son las cinco ya. Son las cinco. Se baila el fuego en cinco segundos. Vale. Vale, está dando la vuelta por otro lado. Creo que te va a dar tiempo, eh. Voy yo. Voy yo a por leña. Vale, a ver. Hago yo música. No, no me da tiempo. No, 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 no. Imposible. Vale, vale. Estaba aquí. ¿Hago yo la caja de música? Sí, sí. La estoy controlando. A ver si nos da tiempo. Es que solo se puede ir a por leña si va al otro lado. Vale. No, tío. Vete de ahí. Vete de la leña. Vete de la leña. Tenemos una de leña, eh, todavía. ¿Es hasta el siete? Sí. Uf. Vale. Vas a poder ir dentro. Vale, ve. Voy. Uf, tienes tiempo justo, eh. Está yendo a por ti. Está yendo a por ti. Ay, ay, ay. Pepe, la veo. Lo tengo. Lo tengo. Qué bien. Uf. Le has cerrado tú y ha cerrado yo también sin querer. Cuidado, cuidado. Se nos lía. Vale, cinco segundos para el fuego. Le pongo. Vale. Puedes ir si quieres, eh. No, 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 no. Es que se va a poner el fuego. Vale. Puedes ir, eh. Puedes ir si quieres. Voy. Te da tiempo de sobra. Se ha puesto a saltar. Está yendo a por ti por la zona de izquierda. Vale, bien, bien, bien. Ah, tú no estás. Tú estás aquí dentro, ¿no? Ah, vale. Vale, vale. De sobra. Bueno, yo creo que ya sí, eh. Yo creo que ya sí que terminamos con lo que hay. Hago caja de música. Ok. Cierra la ventana. Qué tensión. No la dejes entrar, Pepe. Si es que te lo dice el juego. Ostras, sí, sí. O sea, cinco todavía, eh. Cuidadito. No tengas tú no estar tan seguro, eh. Vale. ¿Cuántos leños tenemos? Dos. Bueno. Igual uno más, eh. O dos. Vale. Vamos a ir a por uno cuando vuelva a ir para allá. Espera nomás. Me han borrado uno, tío. Ve. Espérate que se va el fuego. Puedes ir, puedes ir, puedes ir. No puedo, tío. ¿Aún puedo? Sí, sí. Es el momento, es el momento. Te da tiempo. Está dando la vuelta por otro lado. Voy, 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 voy. Ahora son las seis. Se borran algunos maderos estos, ¿sabes? Ya. Pues qué feo. Y eso lo complica, lo complica. ¿Qué pasa? Que desaparece. Poder temas. Sí, sí. Te da un tiempo de uso el objeto. Vale, te da tiempo de ir a por otro, eh. Va por ti, va por ti, va por ti. No me fastidies. Me pilla, me pilla, Pepe. Me pilla. Uh, 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 uh. Qué timing, qué timing. Caja de música. Voy. Es inevitable que entre de vez en cuando. Voy yo a la ventana, eh. Vale, aguantamos bien. ¿Voy a por leña? No. Sí. Creo que hay que echarle. Son las seis, Pepe. He hecho leña. Sale leña al fuego. He echado dos juntos, eh. Son cien segundos. Ah, ¿sí? ¿Se puede? Sí. Ah, qué bueno. Pues tienes que perder el tiempo sin dejarlos ahí. Claro, es mejor echar dos. Claro. ¿Estás viendo ventana? Eh. Voy, eh. Vale, va por ti, pero creo que tienes tiempo. Da tiempo, da tiempo. Vale. Perfecto. Pues puedo echarlo tal como llego, le doy, ¿no? Sí, no sé cuánto se puede acumular. No, no se ha sumado. Es que creo que se puede acumular solo dos. Ostras. Vale. No, pero además no se suma, tío. Estamos sin fuego, eh. O sea, falta un minuto, pero no tenemos daño. Voy. Ve, ve, ve porque... Sí, sí. Vale, va por ti, va por ti, va por ti. Voy a poner música. Voy a poner música. Ya te abro, Pichi. Sí, acabamos y te abro. Ventana. Ya te abro, nena. Una táctica es que si está nueva ventana abriendo, le dejes que la abra un poco para que el otro tenga tiempo de ir a por la ley. Es buena, es buena. Sí. Ay. Oye, policía. Yo creo que ahora sí que llegamos, eh. Con lo que nos queda y los segundos que faltan. Ahora sí, iría por un... ¡Vean! ¡Madre de Dios! Qué difícil ha sido, eh. Bueno, digamos que Pepe y yo y el perro. Si no... 40 minutos, tú. Muy bien. Ahí llega la policía. La cual nos va a salvar de esta mujer que ha perdido un poco el norte. Sí, sí, se va al bosque, al capítulo 2. Tal cual. No la dejes entrar dos. Ostras. Ahora es personal. Buah. Ahora el policía es el hermano de ella, ¿no es cierto? Es que esto es ella. Pero, ¿qué pasa? Que aquí habría policía. Deja la casa. Deja la casa. Vámonos. Pero me lleva el bebé, ¿no? ¡Ay, el bebé! El bebé, el bebé. No me deja, no me deja el bebé ni se queda. Si dice, pobre cico, se lo va a llevar. Que no la han podido encontrar, dice. Buah, así ha ido. Si por algún casual tienes algún pensamiento donde podría haber ido, pues no, a por el bebé. No. Ha estado horas dando vueltas por la casa. ¡Ay! Ha sonado la ventana. Que ha ido al bosque, dice. Que habrá ido al bosque, le decimos. Ven con nosotros por algunas preguntas. Le damos información. ¿Y el bebé? Tienes que pararla. Es una psicópata. Intentó matarme y secuestrar a nuestro bebé. Sí, me clavó varios cuchillos. No te preocupes. Me la encontraremos. Pero por ahora ven con nosotros, con él encima. Que no quiero ir contigo. Ha sobrevivido. Bueno, pues chicos. Ya. Ha gustado, pero hemos olvidado. Medallita. Eh... Nos lo hemos pasado. Qué difícil. Pero vaya tela. Vaya... 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 No la dejes sentado, el nuevo juego. Muy bien el estilo de estos juegos que han habido últimamente en Roblox, pero bastante chulo. Si os ha gustado, chicos, os dejo el canal de Pepe en la descripción. Os queríamos mucho. Un abrazo muy fuerte. Hasta el siguiente. Ay... A ver que no me va...